iniciamos haciendo un círculo mágico de en medio del círculo tomamos hilo y hacemos tres cadenas una dos y tres ahora hacemos tres cadenas más una dos y tres tomamos hilo de nuevo y en medio del círculo levantamos dos varetas una dos levantamos ahora tres cadenas más una dos y tres tomamos hilo y hacemos de nuevo dos varetas una y dos tres cadenas más dos tres y dos varetas y dos dos ajustamos el hilo entonces repetimos tres cadenas una dos y tres una vareta hacemos y después otra tenemos una dos tres cuatro y ahora hacemos la quinta tres cadenas y dos varetas una y dos entonces tres un dos y tres y cerramos algo así nos quedará volvemos al inicio y en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado un saco del círculo con un punto deslizado con un punto deslizado con un punto deslizado 3 cadenas, 1, 2, 3 y en la base hacemos un punto bajo es para ir formando este tipo de ondas tomamos hilo, hacemos otra vareta en el mismo arco y 3 cadenas, 1, 2 y 3 entonces vamos a la base tomamos y hacemos un punto bajo y hacemos 3 de nuevo una vareta de nuevo ven como nos va quedando en el arco hacemos 1, 2 y 3 3 varetas y cada una con su respectiva arandelita entonces hacemos 3 de nuevo 1, 2 y 3 en la base, un punto bajo pasamos entonces al siguiente arco lo mismo, un punto alto 3 cadenas y cerramos en la base tomamos hilo de nuevo, hacemos otro punto alto 3 cadenas en la base 3 cadenas y de nuevo otro punto alto y así hasta que terminemos el recorrido 1, 2 y 3 cerramos, pasamos al siguiente un punto alto 3 cadenas volvemos al inicio entonces hacemos 1, 2 y 3 y otra vareta 1, 2 y 3 vamos al inicio bajamos al siguiente arco ahora hacer un punto deslizado para completar así nos quedará la primera base ahora para hacer la parte de arriba tomamos el hilo hacemos un punto deslizado y dentro del punto hacemos una cadena 1, 2, 3, 4, 5 cerramos y vamos al punto deslizado ahora levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3 hacemos en la base un punto bajo y pasamos a la siguiente vareta y hacemos un punto bajo levantamos de nuevo 3 cadenas, 1, 2 y 3 vamos a la base, hacemos un punto bajo y enganchamos en el siguiente punto de nuevo 1, 2 y 3 punto bajo para hacer la ondita y después en la siguiente vareta hacemos un punto bajo en la siguiente ven como nos quedan 1, 2, 3 punto bajo y en la siguiente otro punto bajo hacemos un punto deslizado y así terminamos nuestra flor de la parte de arriba una vez formado con un arito de arete lo enganchamos y así nos queda espero que este video les haya gustado si les gustó no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho